Chicas, ¿con quiénes estamos bailando y cantando? ¡Hola, Pachacari! ¡Los brazos más vivos, mi querido! Desde la noche que me dejaste, pasó mis horas triste y llorando Amor divino regresa pronto, sin ti mi vida ya se termina Desde la noche que me dejaste, pasó mis horas triste y llorando Amor divino regresa pronto, sin ti mi vida ya se termina Sin ti mi vida ya se termina Sin ti mi vida se va acabando Tú eres todo lo que tengo Chiquita bonita Bella y aullinita Ahora goza con los achacaris del Perú ¡Inolvidables! Fue Magdalena de Madrugada Donde abrazado tú me sentaste Dulce recuerdo es mi consuelo Entre el viento escucho tu nombre Entre el viento escucho tu nombre Fue Magdalena de Madrugada Donde abrazado tú me dejaste Dulce recuerdo es mi consuelo Entre el viento Entre el viento escucho tu nombre Entre el viento escucho tu nombre Si el destino nos separó El amor nos separó El amor nos durará Algún día tú volverás Y a ti solita te esperará Si el destino nos separó El amor nos durará Algún día tú volverás Y a ti solita te esperará Somos los achacaris del Perú Somos producciones musicales inolvidables Somos producciones musicales inolvidables Para yaullos Y se hizo realidad la fuerza Para difundir lo nuestro Arriba a Gospi Ahora a bailar En toda la provincia de Giaullos Así, así A gozar, a gozar Wilman Taxa Guamanlazo scale claras 0 0 0 0 0 0 0 0 Gracias por ver el video.